Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a su podcast muy, pero muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy estoy con uno de los personajes, una de las figuras más representativas del deporte. Si ustedes no lo han escuchado o no lo han visto, pues no sé en qué país vivan, porque él está en todos lados. El día de hoy estoy con Enrique Ura. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. Qué gustazo estar contigo. Y fíjate, hay varias cosas que me conectan, porque una de ellas, digo, primero que eres uno de los precursores de este tipo de transmisiones y de streaming y todo este tipo de cosas, el famoso We're Every Tomorrow. Luego, tú no te vas a acordar, pero hace muchísimos años, mi esposa venía regresando de Tampico. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Terminal 1. Ándale, sí, te acuerdas. Sí, te acuerdas, porque estábamos ahí, mi hija y yo, sentados en el piso, básicamente, no había dónde sentarse. Y en lo que salía mi esposa, dice mi hija Tania, ahí está We're Every Tomorrow. Oye, ¿le pedimos un autógrafo? Y yo, pues, pídeselo. Y, o sea, no sabes cuándo te admiraba desde entonces, ¿no? Y entonces, bueno, fuiste muy amable, le diste el autógrafo. Y luego, con esto de la pandemia, y ya pasando otro capítulo, pues, todo el mundo tuvo que transmitir desde la casa. Y en mi caso, pues, es ahí en una sala de tele que tiene, pues, un librero atrás, ¿no? Y, bueno, pues, obviamente, una de tus escenografías a lo largo de todos los años era el famoso librero. ¿Te llegaban a decir? Exacto. Me decían, oye, ¿por qué estás usando la escenografía de We're Every Tomorrow? Sí, sí, sí. Siempre me dicen, presidentes, políticos, conductores que llegan a usar un librero. ¿Qué pasó, We're Every? Los dejaste grabar. Y sí, ahí está grabando en mi casa. Es lo que no saben más. Exactamente. Fuiste muy amable durante dos años de presentarme en tu casa. Y ahí, ahora estás también con un tema, ahí con tu hija, ¿no? ¿Hacen una producción o qué es lo que hacen? Sí, sí, sí. ¿Te se entere más o menos? Sí, exactamente. Pues, tenemos nuestro canal. Ok. Lo dije bien, si no, Tania me regaña. Pero tenemos un canal de entrevistas. Y, bueno, pues, es algo que para mí es padrísimo porque tengo la oportunidad de trabajar con Tania, cosa que nunca me hubiera imaginado hace muchísimos años. Tania, que trabaja en Multimedios, ya lleva cuatro años allá. Y de hacer cosas que son diferentes a deportes. Porque hemos tenido muchos entrevistados, pero muy pocos han sido deportes. ¿A ella le gustan los deportes o es más espectáculo? A ella le gustan mucho los deportes, pero hizo un ratito algo de deportes. Pero digamos que le encanta como aficionada, ¿no? Para involucrarse, para dar la información. De hecho, es una gran, gran, gran aficionada del Corso Azul. Entonces, ¿no le gusta el deporte? No, le gusta sufrirlo. Ok, ok. Le gusta sufrirlo. Pero los suyos son los espectáculos, ¿no? Ok, bueno. Entonces, pues, ahí estamos. En nuestro canal se llama Con B de Burak. Ok. Que esperemos, como te decía, ahorita que íbamos entrando. Ahorita yo estoy jugando de visitantes, pero que la próxima tú juegues de visitantes. Tengo que ir, tengo que ir. Y, bueno, un honor que estés por acá platicando un poco, pues, de deportes, ¿no? Que, a ver, me ha tocado ver en algunos programas que muchas veces están hablando. No, pues, vamos a ver la Liga MX y miren el ascenso, el descenso, tal, tal, tal. Ahora, Enrique Burak. Y ahora sí, los deportes de a de veras. O sea, como que te llegas a reír, obviamente, en ironía, sobre el fútbol y el deporte que más se juega en México, o se habla, se vive, y tú estás más con los deportes americanos. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta tanto el fútbol o eras muy malo de chiquito y estás enojado con el fútbol o qué pasó ahí? Bueno, muchas veces eso conduce a las frustraciones, ¿verdad? Pero, no, fíjate que, digo, jugué muchísimo fútbol y mi gran ídolo de la niñez era Enrique Borja, porque, además, pues, metía goles estilo Borja, ¿no? Con la nariz y con la pompa y como fuera. Y, además, digo, una de las grandes virtudes de esta chamba es que conoces a quienes fueron tus ídolos de niño y, bueno, tengo la oportunidad de platicar con Enrique y es un tipazo. Y, bueno, Ángel Fernández para mí es el mejor narrador de fútbol que ha existido en este país. Y, entonces, pues, yo escuchaba sus narraciones y hacía mis partiditos y todo esto de fútbol, del chutagol y todo esto para quienes tienen, creo que más de 45, 50 años hablando de qué estoy hablando, antes de los Juegos Electrónicos y todo esto. Y yo quería narrar fútbol. Pero, bueno, llegué a Televisa por conducto de Fernando Schwartz, que me abrió las puertas. Desde luego seguía el Beis, el americano. Soy un enamorado, un apasionado de los Juegos Olímpicos. Y, bueno, llegué a ir a varios estadios acompañando a Fernando. ¿A qué edad te dieron como esta oportunidad o este acercamiento ya a los medios? Yo tenía 18 años. 18. 18 años iba a entrar a la universidad, en la Escuela Banquera y Comercial. O sea, nada que ver con comunicación ni nada de esas cosas. Pero era lo que yo quería hacer. Y damos que la contabilidad, la contabilidad que fue lo que estudié, pues era el plan B. Ok. Y, pues, a la fecha no he ejercido. Y sí le diste. O sea, sí estudiaste la carrera y mientras estabas que trabajando, pero de qué, con los cafés o viendo qué se le ofrecía a alguien o ya de reportero o en qué estabas trabajando en los medios, por así decir. Pues digamos que entré un nivel arribita de los cafés. Ok. Este, pero bueno, pues igual. ¿Cuál era? Era, pues, aprendiendo. Entonces era, era acompañar a mis compañeros reporteros, a las notas, a ver cómo se hacían las cosas. También irte metiendo en el medio, a los campos, que si al entrenamiento de la médica, que si al entrenamiento de la Cruz Azul, que si a cubrir una nota del Comité Olímpico Mexicano. Este, cosas de ese tipo, ¿no? Ajá. Y luego en la oficina, porque es muy distinto redactar para televisión que para periódico, en fin, entonces. Pero ahí, perdón que te interrumpa, ¿tú eras de contador? O sea, ¿cómo vas a saber redactar? Si tú estabas en lo de la contaduría, ¿no? Contabilidad. ¿De ojo, de feeling, te corregían o qué? Exacto. Tenía, tenía mi maestro, que era Fernando, que bueno, en aquella época, eh, computadoras no había nada. Estaba hablando de 1982. Entonces, eh, eh, llegaba, ahí al fondo de la oficina de deportes, que era, pues, tres por tres, una cosa así, me dio la oficina de deportes. Entonces, había tres escritorios allí, nada más, que era el de Fernando, Gerardo Peña y Adesita, la secretaria. Atrás estaban los teletipos, ¿no? Entonces, el tac, 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 tac. Y, este, y entonces había un señor, el señor Franco, que era el que estaba a cargo de los teletipos. Y, entonces, ahí separaban los cables, o sea, los que iban de información general, espectáculos, deportes, con las copias estas de carbón, ¿no? Sí, sí. Entonces, el que estaba de guardia en la oficina, pues, era el que tenía que separar los cables para los distintos noticieros de deportes. Y, te acabas con las manos, pues, llenas de carbón. Negras. Negras, y, entonces, ya tomaba dos, tres cables y tomaba una hoja de estas que eran los ditos, ¿no? Que, que, este, o sea, ustedes no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Pero, pero, bueno, era, era, era una hoja que atrás, digamos que era como papel carbón, pero era, pero, este, morada. Ok. Y, entonces, ya escribías eso y, entonces, el dito, lo llevabas a una máquina y le dabas así vueltas y sacabas las copias para los noticieros y todo esto. Total que, bueno, metía mi hoja en la máquina y, entonces, ya escribía yo la nota, la redactaba, de lo que llegaba en el cable, la redactaba. Y, entonces, ya Fernando, ya era, a ver, no, se dice así, se pone así, esto súbelo, esto ponlo para abajo. Y, así fue un tiempo. Y, pregunta, ahora sí que, sin ofender, la carrera existía para periodista, pero no había de comunicación y todas estas cosas que hay hoy en día, ¿cierto o no? Pues, ya, digamos que se empezaba a poner de moda. Pero, bueno, sí había varios compañeros que fueron a la escuela de Septién García, que era, y sigue siendo una escuela prestigiosa. Ahí está mi hermano. Ah, pues, mira, prestigiosa de periodismo. Pero, pues, yo tenía cierta facilidad con los números. Me gustaban mucho los números siempre. Un muy buen amigo, este, Carlos Grasbol, de la escuela, él entró a la escuela bancaria y comercial. Cierta influencia también de mi papá. Dije, bueno, pues, mira, me gusta esto de los deportes. Pero, si no consigo chamba en esto, ¿qué voy a hacer? Entonces, por eso fue que estuve en la escuela bancaria y comercial. Y, ¿qué te ayudó estudiar eso? Porque supongo que, a ver, pasa muchas veces que gente estudia una cosa, se dedica a otra, pero esa cosita o esa cosita que estudió la aplica, ¿no? Entonces, ese tema de los números, ¿te ayudó en algún momento la carrera con lo que haces o no? Pues, básicamente no. No, no, no. No, mira, es una carrera, porque no nada más es cargo y abono. O sea, es muy complejo el asunto y la legislación fiscal y las misceláneas y todo va cambiando año tras año. Y te tienes que estar actualizando cosas que ya no te daba tiempo. Pues, sí, por supuesto. Entonces, de hecho, pues, tengo un despacho de contadores que me llevan mis cosas desde hace mil años. Bueno, bueno. ¿No? Pero tienes idea, por lo menos, de qué es lo que está pasando. Más o menos, más o menos. Pero, pero, y bueno, lo que sí tuve mucha suerte fue que es una carrera muy dinámica. Y entonces, pues, la gente, pues, chambea, ¿no? O sea, a partir del quinto semestre ya no había clases en las mañanas para que todo el mundo fuera a estudiar. Pero yo ya estaba haciendo cosas en Televisa y estaba haciendo uno que otro noticiero, haciendo Liga Mecana de Béisbol. ¿A tus 20 y qué años? Sí, tres, más o menos. Sí, porque ya entra a Televisa de 18, no menos, a los 19, 20. ¡Guau! Sí. Y te vas por el lado del béisbol. Sí, el béisbol americano, que es donde, mira, en aquella época tú llegabas y te formabas en la fila. Este, te decía, yo quería hacer fútbol, pero, este, pero se abrió. Sí, pues, muchos, pero bueno, digo, me encantaban otras cosas. Y entonces, pero en el fútbol americano, pues, estaba Fernando Bonroso, un Víctor Serrato, Roberto Kiyosellán, el Doctor Morales, Toño de Valdés, Pepe Segarra. Y luego seguía yo. Y en el béisbol, nada más, o sea, para que avanzara la fila, pues, estaba medio cañón. ¿Hablé alguna vez con Bonroso? Sí, hace tiempo, me parece, que hablé con él de eso, de que fueron de los primeros en hablar de americano. Sí, Fernando fue, él es el fútbol americano hecho persona desde mi punto de vista. Sí, justo, justo, justo. ¿Un Madden mexicano? Sí, haciendo una labor diferente. Claro. Pero, pero, pues, sí, o sea, plenamente identificado, porque, inclusive, él fue el que empezó a cambiar los términos, o sea, porque ahora, ahora ya, este, ya no digas apoyador de linebacker. Sí, claro, claro. No, ya no digas esquinero de cornerback. Él bajaba para, para el español, el latino, ¿no? Claro, porque además, pues, él empezó en Monterrey, para un canal local allá, transmitía el fútbol americano y la gente, pues, apenas estaba adentrando a los términos. No digo, aunque el fútbol americano se juega, sobre todo a nivel colegial, aquí en nuestro país, y legendario en los clásicos, poli-universidad, en fin. Pero, bueno, aterrizar un poco los términos y colocarlos, exacto, y ponerlos a nuestro, vamos, tropicalizarlos, ¿no? Y, y estaba toda esa fila de, de personas o, o de, de leyendas, ¿no? Y tú estabas atrás. Pero muy atrás. Y, bueno, y en el béisbol, pues, era Sonia Larcón, era el Mago Septién, era Antonio Valdés, estaba Pepe, Roberto Sosa y yo. Este, el caso es que, bueno, la fila, digamos, que fue avanzando poco a poco, empecé a hacer fútbol americano en radio. En aquella época se hacían muchas cosas en radio, este, no nada más el del béisbol americano, ya hacíamos, imagínate, hacíamos tenis. Este, y, y coincide que se va Víctor Serrato, Roberto Corsián se casa y entonces, pues, ya no iba a estar ahí metido los domingos. Este, Fernando Von Rossum, la última temporada que hace fue 84 y para el 85 se va. Entonces, así, la fila avanzó muchísimo, ¿no? Fue, fue, este, la oportunidad, la coincidencia, la suerte y el trabajo, ¿cierto? El que te pudo dar una oportunidad. Claro, este, y estar ahí, 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 ahí también todos los días y, este, pues, que tuvieron confianza en nosotros los jefes porque, pues, Toño ya tenía un poquito haciendo este americano en la tele, Pepe también un poquitín, yo también algo, porque, bueno, ya habíamos hecho fútbol americano colegial que pasábamos los sábados. Ah, ¿en serio? Ajá. ¿Pero de Estados Unidos? De Estados Unidos. Ok. O sea, a mí me tocó hacer 83 y 84, también ya tenía la oportunidad de hacer algunos partidos profesionales, 83 y 84, además del radio, pero cuando se van todos ellos, pues, viene la campaña del 85 y los jefes, pues, nos dieron, este, el espaldarazo a Toño, Pepe y a mí. ¡Qué fregón! ¿Cuál fue la primer serie mundial que, que pudiste narrar? Fue la del 93, o sea, yo, yo había estado en el estudio desde el 84, haciendo el previo y, pues, hay cualquier cosita y el final, y el resumen que hacemos al final, pero ya yendo a mi primera serie mundial fue el 93. ¿Qué se sintió eso? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Estabas nervioso? Sí, me acuerdo de antes, porque, fíjate, por primera y única vez, nos mandaron desde las series de campeonato. Entonces, la serie de campeonato de la Liga Nacional la hicieron, Jorge Berri era nuestro jefe, nos dividieron en dos. Entonces, uno estaba Toño Valdés con el Mago Septién y en la Liga Americana estábamos Sonia Larcon y yo, pero mi esposa estaba, o sea, a punto de dar a luz. Y me habla Jorge Berri y me dice, oye, pues, te vas a la serie mundial. Digo, qué padre, se van desde las series de campeonato y, qué padre. Pero, hijo, pues, era irte casi un mes. Y entonces, pues, cada vez que hablaba con mi esposa, me decían, no, sabes qué, yo creo que ya no te aguantamos, porque habíamos preparado que fuera parto por cesárea. De hecho, el doctor decía, no, pues, puede ser, así lleguen al término 1 o 2 de noviembre. Dijimos, no, pero, pues, es día de muertos, entonces mejor no. Entonces, lo pusimos para el 3 de noviembre. Y, este, ya, todo bien, pero cada vez que hablaba con mi esposa, híjole, yo creo que ya no te aguantamos, porque estaba reteniendo muchos líquidos y todo. Todo esto. Pero, bueno, afortunadamente se acabó la serie mundial, se acabó en seis partidos. Y, este, y, bueno, ya llegué y Tania me esperó todavía una semana para que llegara. Pero, esa serie mundial, que la recuerdo, digo, por varios aspectos. Estabas tú con otra cosa, ¿no? En la cabeza. Pues, sí, 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 sí. Este, y, bueno, lo que más recuerdo de la serie mundial, Joe Carter dio un home run para que Toronto dejara tendido en el terreno a Filadelfia. Pero, pero sí, sobre todo era la cosa esta de cada vez que hablaba en México. Oye, ¿cómo vas? Y tú de home run, vámonos a México, que tal vez ya van a ser mi hijo, mi hija, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, pero, bueno, la verdad es que fue una experiencia muy buena y salió todo muy bien, tanto en la transmisión como con Tania. Qué bueno. Entonces, esa fue la primera serie mundial. ¿Cuántas llevas? ¿Todas? No, bueno, desde, digamos que desde el 93 hasta ahora, solamente, digamos que he fallado dos. O sea, una que es la del 94, 94 porque hubo huelga de jugadores, entonces no hubo serie mundial. Y 2011, porque en 2011 se cruzó la serie mundial con los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Entonces, en Televisa, bueno, hicimos una cobertura muy amplia de transmisiones y todo esto. Fueron los Juegos Panamericanos inolvidables. Ajá. Entonces, ni Pepe ni yo fuimos a la serie mundial. ¿Y el Super Bowl? Super Bowl, pues van como 29, 30, una cosa así. Es que, es que lo dices como si fuera, este, enchiladas. O sea, es impresionante que, claro, tuviste que llegar ahí, hacer fila, el estar, pues, fregándole, ¿no? Ahí. Pero, tantas, tantas experiencias, tantos momentos, tantas emociones. ¿Habrá alguna que digas, uf, este Super Bowl o esta serie mundial me marcó? ¿Cuál crees que haya sido para ti? Pues mira, digo, de Super Bowl, el primero, fue malísimo, ¿eh? Fue malísimo, que fue el Super Bowl 20. Y lo que pasa es que en aquella época, digamos que si sacas del 20, ya estamos en el 50 y tantos, como que la cuenta no sale. Pero en aquella época no transmitíamos todos los Super Bowls. O sea, si era, si transmitía en Estados Unidos, ABC o NBC, era Televisa. Si transmitía CBS, era Canal 13, que luego se convirtió en televisión y Televisa Azteca. Y entonces fue aquel primer Super Bowl en Nueva Orleans, Chicago, con Walter Payton, Jim McMahon y compañía, aquellos del Super Bowl Shuffle, en contra de los patriotas que nada que ver con los patriotas de ahora. Inclusive el señor Sullivan era el dueño y Tony Eason era el coreback. Pero nunca me imaginé en mi vida poder ir a un Super Bowl. O sea, jamás me imaginé. Tenía un amigo en la escuela que ya te tenían palco en el Azteca y todos los años lo llevaban al Super Bowl. Y entonces, pues yo dije, bueno, yo quiero trabajar. Nunca me imaginé tener esa oportunidad. ¿Ni siquiera tenías en mente ir a un partido de americano en tu vida? Pues sí. Sí, pero... ¿Alguna vez? Algún día iré a Estados Unidos, iré a ver un partido. Que si fue una transmisión compleja, ese primer Super Bowl, porque era el primer partido que hacíamos en el estadio. O sea, todo lo habíamos hecho siempre narrando en el monitor. Pero era el primer Super Bowl que hacíamos, o el primer partido que hacíamos en el estadio, Pepe y yo. Y la gran experiencia de Tony Evaldez, que tenía una experiencia mayor que nosotros, era uno. Que había sido el Super Bowl del año anterior, que lo había hecho Tony con Fernando Bonrosum y con Roberto Kiyosellán. Bueno, entonces era primer partido en el estadio para Pepe y para mí, y segundo para Tony. Y me acuerdo, la verdad es que la posición de campo en el Super Bowl era muy buena. Estábamos por ahí de la yarda 30, 35. ¿Y se alcanzaban a ver bien los números, todo? ¿O ese era un gran problema? Fíjate, es muy curioso, porque el campo me acuerdo que lo veíamos lejísimos. Y entonces, pues nos tuvimos que ir, obviamente, con los monitores, todo esto, ¿no? Regresamos a ese mismo estadio, al Super Bowl de Nueva Orleans, 10 años después. Y éramos menos güeyes, ¿no? Entonces era Green Bay contra Patriotas. Y el campo ya lo veíamos cerquita y dijimos, ¿qué pasó? ¿No? Y lo que pasa es que, bueno, ya habíamos hecho una muy buena cantidad de partidos en estadios. Ah, ok, ok. Y ya la óptica, ya todo cambia, ¿no? Ajá, ajá. Pero sí, yo te diría, a mí me marcó ese primer Super Bowl. Y luego hemos tenido desde muy malos, que los primeros fueron muy malos, hasta Super Bowls muy, muy buenos. Y series mundiales, o sea, hay una que recuerdo mucho, además de la del 93, por lo de Tania. La del 2016, cuando parecía que se iba a acabar pronto la serie, Cachorros en contra de Cleveland, y que Cleveland ganaba tres juegos a uno. Y los cachorros vinieron de atrás. Y además ganaron su primer título en 108 años. Fue en siete juegos. Fue en siete partidos que se definió. Y además, el séptimo partido, lluvia, extra innings, lo que te da el béisbol, a diferencia de muchos otros deportes, que sí es lento, y sí hay muchos momentos que no pasa nada, y sí a lo mejor desde niño te tienes que aficionar al béisbol. Pero el drama que te ofrece el béisbol no te lo da ningún otro deporte. La razón es esta, no vas contra el tiempo. El fútbol puede ser un partidazo. El americano un partidazo. Pero eventualmente el reloj va a llegar a ceros. Y en el béisbol no. Es cierto, es cierto. Eso le agrega el drama que ahora ya también lo del jugador de segunda base cuando van a extra innings, pues a lo mejor hace que se acabe más rápido. Sí, en temporada regular, en playoffs no. Pero en temporada regular. Así que para el año próximo le van a poner ya cronómetro a los pitchers. Cosa que me parece muy bien. O sea, si no hay gente en base, el pitcher va a tener 15 segundos para lanzar. Si hay gente en base, van a tener 20 segundos para lanzar. ¿Y si se trae a los 15 son es bola? Bola. Ah, bien. Exactamente. Inclusive hasta las reviradas que luego también dices, bueno, ya que... O sea, con corredor en primera, otra vez a primera y otra vez a primera. O sea, por cada turno al bat, van a poder revirar dos veces. Ah, está bien. Hace el deporte un poco más... Bueno, es el deporte un poco más corto y más digerible para la gente, ¿no? Que no se tarde tanto un partido. Tienes un montón de estas experiencias. ¿No te ha cansado? ¿No te has cansado en algún momento de otra serie mundial? A ver, se escucha muy loco. Pero lo tengo que preguntar. O sea, puede ser una pregunta tonta y hasta que... Hasta podría ofender, pero ¿no te cansaría en algún momento de un Super Bowl o de una transmisión así? No, ni en Juegos Olímpicos. Ni en los Olímpicos, que son dos semanas que te metes a un tobogán. Y que duermes a lo mejor tres horas diarias. Pero ni eso, que además me apasionan los Olímpicos. Mira, es una sensación... Mi papá trabajaba en Grupo Vitro. Y tenían palco en el Estadio Azteca para llevar clientes. Y cuando no había clientes que llevar, pues entonces si estaba disponible el palco, pues nos llevaba, ¿no? Que además era padrísimo, ¿no? El Azteca, que llegabas con el coche y pegadito al palco y todo eso. Cuando se abría la puerta del palco y que se veía lo verde del pasto, ¿no? Y el colorido de la tribuna y el rugir del público. A ver, se me ponía la piel pero chinita. Y es una sensación que me sigue gustando, ¿no? Este... El preparar los partidos es algo que me gusta también muchísimo. Porque también hay mucha gente que cree que... ¿Quién juega? Ah, pues está la final de la selección que llegas, te sientas y tiras rollo. Y no es así. Eso he visto en redes sociales. Y antes yo no lo sabía. Preparan partidos. Pues, ¿qué? ¿A poco no sabes qué tal se llama así y que este número juega de esta manera? No, ¿verdad? Se prepara el partido. No, claro, por supuesto. Quién es quién, datos, estadísticas, ¿no? Pero además es algo muy curioso porque sacas mucha información esperando no usarla. O sea, ¿a qué me refiero? Que si el partido está muy bueno, pues usas el 30% quizás de la información que preparaste. Y ahora si das hasta el calendario, pues es que el partido estuvo malísimo, ¿no? Pero sí, o sea, se preparan los partidos, por supuesto. Y bueno, me dices que no te has cansado. Que nunca te has cansado de este tipo de emociones, de trabajo que es pesado. A veces no duermes. En los Olímpicos es, creo, el mayor desgaste físico y mental, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. ¿Cuántos Juegos Olímpicos llevas? Pues mira, o sea, los primeros que hice en Televisa fue 84 que estaba... Estábamos en la redacción, Pep Segarra y yo. O sea, desde cuando era picar piedra, el resumen aquí en México lo hacía Guillermo Ochoa y Rudy Washman. Entonces nosotros estábamos en la redacción para escribirle, ¿no? Luego ya en 88, el resumen se seguía haciendo aquí en México, pero ya lo hice con el Mago Septién y con Ricardo Rocha. Éramos los tres. Y los primeros que me tocó ir fue a Barcelona 92. Entonces fue Barcelona, Atlanta, Sydney, Atenas, Beijing, Londres. Y luego no tuvimos derechos para el 2016 en Río y luego Tokio. Entonces son siete de verano de ir. Y de invierno fuimos a Lillehammer, Noruega, que es un pueblito fantástico, así como que de cuento. Nagano, Solek y Turín. O sea, son cuatro. Es creo que un sueño para cualquier persona que se dedique a esto, ir a todos esos, a los de invierno también. O sea, porque eso muchas veces no los pela la gente. Pero bueno, hay muchísima afición. Hay muchísima gente que los suele ver. Pero todos estos deportes, al final, no son fútbol. Y te quiero preguntar eso. ¿A ti no en algún momento te daba algo en la cabeza o emoción de decir, güey, está muy fregón el béisbol, la NFL, la NBA, los Juegos Olímpicos. ¿Y estás viendo el partido de tecos? ¿Y está teniendo más rating eso? Pues mira, sí son deportes más de nicho, definitivamente. Pero bueno, que también se siguen. Y nada más hay que ver la cantidad de marcas que están involucradas, particularmente con el fútbol americano. Y los Olímpicos se ven muchísimo. Y es más, ahora que hablaba acerca de los deportes invernales, los Olímpicos de invierno. Ok, no va a ganar el mexicano, que hemos tenido algunos que han hecho su participación en los Olímpicos. Pero son deportes muy vistosos. Entonces, hace mucho tiempo que no los transmitimos, pero a la gente le encantaban. Los niveles de audiencia eran sensacionales. Y qué decir de cuando venían las finales de patinaje, de figura. O sea, también eran niveles muy buenos de audiencia. Cuando te vas a los Juegos Olímpicos de verano, los bastiones son natación, atletismo, gimnasia y clavados. A raíz de los Olímpicos de Atenas en 2004. Bueno, un poquito antes, los de Salt Lake en el 2002, que eran de invierno. Javier Larcón, que era nuestro jefe en esa época, me dice, ¿sabes qué? O sea, yo soy, bueno, para las ideas y todo eso, pero a ti te encantan los Olímpicos, eres más organizado. Entonces, tú te vas a dedicar, además de las narraciones, tú vas a programar qué es lo que se va a ver en la pantalla. Entonces... O sea, dormir menos. Pues bueno, pero la verdad, extraordinario. O sea, una chamba, porque además de seguir los deportes, me encantaba la producción como tal, que en su momento hicieron en Estados Unidos ABC, y luego también con el contrato de los Olímpicos NBC. En donde tienes que contar historias, porque si manejas los deportes como si fueran así cosas y así nada más, no logras capturar. No son highlights, ¿no? Exactamente, no son highlights. Y anteriormente, la forma en la que se cubrían los Olímpicos, con los ofs en Televisa por lo menos, pues llegaba un productor, se sentaba, y ahí en el IBC, donde está el control de todas las televisoras, 20 monitores. El productor llegaba y se aburría y decía, bueno, y ahora vamos con esto, pero sin Tony Son. Y entonces, la misión que me encargo Javier es, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de dar orden de qué es lo que se va a transmitir de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8, de 8 a 9, en fin. ¿Quién va a narrar también? O sea, desde la contratación de los especialistas y la asignación de narraciones. Y pues además, así el programa de la jugada, ¿no? Entonces, la verdad, apasionante el trabajo. Y luego también al día siguiente, pues ver cómo nos habían dado en el rating con respecto a Azteca, que afortunadamente nos fue bastante, bastante bien siempre. Entonces, sí, era algo sensacional. Y bueno, pues sí, a lo mejor dormir tres horas acá y dos horas después. Pero es de lo que he hecho lo que más me ha apasionado. Y con altísimos niveles de audiencia. Lo que te iba a decir es que hubo una ocasión que fue, no creo que era, creo que era Beijing. En donde estaba Argentina con Messi, no sé qué tanto, ¿no? Este, y me dice Javier, veníamos nosotros de una competencia, no, no sé si, estoy inventando, pero era o atletismo o voleibol, una cosa así. Me dice, no, no, mete la final del fútbol. Ok, ¿estás seguro? Sí, mete la final del fútbol. Bueno, va a la final del fútbol. Que esto es todo, Javier, que fue muy generoso siempre. Tuve unos dos vuelos, pero él gana algunas y yo gana otras. Ok, ahí te va tu fútbol, la final del fútbol olímpico, Messi, Argentina. El rating se nos cayó. ¿En serio? Entonces, ahí está tu futbolito. Entonces, hay para todos. Y los olímpicos se siguen mucho por cosas que no son el fútbol. El fútbol no es parte importante de los olímpicos. Esa sí es sencilla. Y hace un momento hablaba acerca de los pilares de los deportes. Y bueno, hay otros dos para México, porque tiene esa gente que compite en un alto nivel, como estilo con arco y taekwondo. Eso que dices es muy puntual. Creo que al final es saber contarles la historia o contarles o entregarles un buen producto. Que al final un Argentina final con Messi, a lo mejor no puede ser tan atractivo como contaste esta otra historia, ¿no? De, ¿cómo dices? El voleibol o el atletismo. Y eso termina siendo algo épico en esos Juegos Olímpicos. Tienes un montón de años haciendo lo que haces, los deportes no tan comunes, no como el fútbol al menos. Pero han ido aumentando demasiado de rating. O sea, hoy en día la gente tuiteando que Checo Pérez a las 3 de la mañana lo está haciendo bien. O poniendo que el Monday Night Football estuvo bueno o estuvo malo el jueves. O sea, ha aumentado demasiado también. O sea, así como esa parte, ay, qué feo, que no hay tanto apoyo como en el fútbol. Pero, ay, qué chido que se está haciendo cada vez más audiencias, ¿cierto? O estoy inventando. O sea, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero además tiene que ver el hecho de que tienes un piloto mexicano en la Fórmula 1. Que eso es fundamental, con quién identificarte. Y eso tiene que ver con la cuestión de las historias que te mencionaba de los Olímpicos. O sea, no es lo mismo presentarte la historia de Usain Bolt. Y entonces ya cuando va a correr Bolt dices, ah, este es el cuate de Jamaica, que no sé qué, que quién sabe qué, con quién te identificas. A que a lo mejor vas a ver una carrera, van a salir ocho cuates que no saben ni quiénes son, ¿no? Pero bueno, en la NFL ha aumentado demasiado el público también, ¿cierto? Sí, bueno, y además el fantasy es una cosa impresionante. ¿Le metes al fantasy tú? Este... ¿En algún momento? No, pero sí sé de gente que está involucradísima. ¿Y por qué es una genialidad? Pues porque si le vas, mira, traes una sudadera morada, voy a decir los vikingos de Minnesota. No, 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 Baltimore, Baltimore. Ah, bueno, también, los cueros de Baltimore. Ok. Entonces, le vas al cuero de Baltimore. Ya no nada más estás interesado en el partido de los cueros, porque a lo mejor el coreback de tu equipo de fantasy es Mahomes. Y entonces vas a ver el partido de Kansas City, cómo le va a Mahomes. Y a lo mejor tu corredor es McCaffrey. Y vas a ver, aunque Carolina es un equipo malísimo. Bueno, a ver cómo le va a las panteras de Carolina. Y estás involucrado todo el día. Es una genialidad. Y con esto de la llegada de las redes sociales hace algún tiempo, te das cuenta de cómo está metidísima la gente. Y las mujeres. O sea, antes eran así como que las viudas del domingo, pero en información que nos ha dado la NFL en México, no tienes idea cómo ha crecido el fútbol americano en las mujeres. ¿No sabía? Sí, mucho, mucho, mucho. Y todo eso ha hecho que crezca, que haya más afición, que venga la NFL a México, que tengan su fan base aquí también, otros equipos. Tienen un gran futuro todos estos deportes. O sea, ¿crees que en algún momento pueda llegar a niveles de audiencia similares a, no sé, una Liga MX que ahora ya también es por streaming? Entonces, creo yo que ahí como que ya no todos los partidos están en tele abierta. Entonces, tienes que contratar y te cuesta más caro ver la Liga MX que ver toda la NFL o la MLB o hasta la NHL. Es más fácil de ver que la Liga MX. ¿Tú crees que en algún momento todos estos deportes tengan un nivel de audiencia similar? No lo creo. No lo creo porque el fútbol es el deporte más popular en México y en el mundo. Pero sí creo que puede ser una cuestión peligrosa para la gente de la Liga MX. Claro. Porque finalmente, yo me acuerdo cuando yo era niño, ¿a quién le vas? No, pues al Cruz Azul, a la América, a la Chiva, no sé qué tal. Ahora, de entrada le preguntas a uno, ¿a quién le vas? Al Barcelona, a Real Madrid, a no sé quién, ¿no? A Liverpool. Exacto. Y antes nos conocíamos las alineaciones de todos los equipos de México. Yo le iba a la América y te puedo decir de los 70s y de los 80s las alineaciones. Pero ahora, si sacas inclusive esa posibilidad para que la gente vea los partidos como estábamos acostumbrados, pues yo creo que sí se corre un riesgo de que la afición se vaya diluyendo. Y que... No tanto que van a creer los otros, pero que se vaya diluyendo la de acá. Sí, y bueno, al final también la chamba de las empresas grandes americanas que han hecho acá, pues yo creo que sí se están llevando gran parte de esa emoción hacia allá, ¿no? Y tienes un montón de años haciendo lo que haces y poco a poco ha ido cambiando la manera de hacer las cosas. Te lo pregunto a ti porque no te lo he visto a ti y quiero saber qué piensas de esto, ¿no? Últimamente, la manera en la cual cuentas estas historias, en la cual le transmites a la gente los deportes, va más allá de esto estuvo espectacular, guau, uy, una lástima, tal. O sea, ya va más allá y es reventar al jugador, reventar al equipo, pero ya de una manera, o sea, no sé, un programa que se basa en eso, no sé, el chiringuito, ¿no? Que se basa en burlarse y decir, y está habiendo cada vez más este tipo de periodistas, de comunicadores, que creo que es fácil, entre comillas, el hablar mal de algún equipo, ¿no? El decir, es que, vamos a ponerlo así, el tramposo de Altuve, es un, lo deberían de sacar, es un mediocre. O sea, ese tipo de cosas se ve más hoy en día que antes. ¿A ti qué te parece eso? Pues yo creo que lo que pasa es que puedes decir las cosas, o sea, criticar y si a mí me molestó mucho lo que pasó con Houston o con Boston o que hablabas acerca de lo de Altuve, pero yo creo que también son modas y también tiene que ver la forma en la que nos hicieron. O sea, nosotros, o sea, y digo nosotros, pues que de los que estamos ahora todavía, ¿no? De Televista, Toño, Pepe, yo, en fin, Juan Dosal. Somos de la época en la que si hacíamos alguna entrevista, aunque fuera mi brother, era hablarle de usted al entrevistado. Entonces, yo creo que también hay que tenerle respeto tanto al público al que te diriges como al oficio al que te dedicas, como a ti mismo. Bueno, antes teníamos que hacer examen ante la Secretaría de Educación Pública para sacar una licencia de locución. ¿En serio? ¿En serio? Ahorita, pues, cualquier peladazo aparece con un micrófono y dice lo que quiera. No, espérate, no me estés tirando aquí, es mi podcast. Tranquilo, es mi podcast. No, 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 tranquilo. Oye, estoy en tu casa, no te voy a insultar. Pero ahora ya, o sea, y era complicado, o sea, la cantidad de reprobados que había era importante porque te tenías que presentar y era un examen de cultura general y si lo pasabas, entonces tenías chance ya de hacer los otros tres exámenes que era Ley Federal de Radio y Televisión, pronunciación de palabras extranjeras y uno de cabina. Pero muchos se quedaban en el primero, ¿no? Y lo podías pasar, lo podías hacer tres veces ya, si no lo pasabas la tercera, además, pues, de burro, pues, ya no podías hacer nada, ¿no? Y ahora ya no se cuida nada de eso. Insisto, yo creo que son modas. O sea, ¿tú crees que eso va a pasar? Yo creo que no, porque a la gente le gusta la sangre, o sea, es como de, va, vamos. Totalmente de acuerdo. O sea, sí, sí le gusta a la gente, pero creo que puedes hacer lo mismo de una manera distinta. O sea, burlarte, bueno, pues, yo soy irónico y me gusta el humor negro y me gusta el sarcasmo, pero, pero, pues, tampoco falta el respeto a nadie. Y luego, no, vean, este güey es un idiota, no sé qué tanto. A ver, hazlo tú, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que también hay, no sé. Niveles. Hay niveles y también hay formas. Exactamente. O sea, puedes criticar. En mi caso, critico. Y puedo señalar cosas que no me gustan y lo hago. Y el fútbol, bueno, es una fuente inagotable de comedia. Y la aprovecho. Pero yo creo que sin llegar a los niveles de burlarte de la gente, ni meterse en su vida personal. No así, pero algo que digas, uy, esa vez me pasé. O sea, yo no veo a ti haciendo algo así, pero de que la vez que, no sé, de Brady dije tal cosa y, uf, me pasé. ¿Nunca has llegado a ese nivel o algo similar? Pues no sé. A lo mejor sí, yo no me acuerdo ahorita, la verdad. O sea, no me acuerdo. Te lo vamos a recordar próximamente. No me acuerdo. Que también es cierto. O sea, el decir algo de la NFL o de grandes ligas, pues no tiene la misma penetración a que si dices algo del delantero centro de la América porque, pues, ese señor está aquí, ¿no? Y los otros, pues, tampoco te van a decir nada. Y no pasa que a lo mejor en redes sociales te dicen, oye, ¿cómo dices esto? Y no sé qué tanto. Además, hay mucha gente que siempre vas contra su equipo, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor, pues, estaba haciendo el partido de Dallas-Filadelfia y la gente de Filadelfia, ¿por qué le vas a Dallas? Y la gente de Dallas, ¿por qué le vas a Filadelfia, no? Pero no me acuerdo de alguna cosa así, la verdad. Yo tampoco te veo así, pero seguramente habrá alguien que, y yo odio a Enrique Ura, ¿por qué una vez dijo de los vaqueros? Es más, que nos lo comenten, por favor, para refrescarme la memoria y a la jefa. Sí, hay que recordar esos momentos. Y, por último, nada más te quiero preguntar, de todas estas experiencias que has tenido y que has tenido la oportunidad de, a lo mejor, tener algún contacto con algún deportista, ¿cuál ha sido el top deportista que dijiste, wow, o sea, lo conocí o a lo mejor lo entrevisté o a lo mejor tuve una interacción con esa persona? Ah, esa es una muy buena pregunta. ¿Sí has tenido muchísimas? Pues he tenido varias, te podría decir Rafael Nadal. Ok. Tiger Woods, un máger, fíjate que se hizo una campaña, esto es un poco sensacional, porque lo pagó, ¿se puede decir Marx aquí o no? Sí, sí, sí. Bueno, lo pagó Bacardi. Ok. Y entonces era hacer una mención, de un minuto, una cosa así. Pero a mi camarógrafo, a Oscarito Ramírez y a mí, nos pagaron el viaje, fuimos a Bélgica. Era una campaña que estaban haciendo de Don't Drink and Drive, ¿no? Y nos tuvieron la posibilidad, o sea, y fueron varios medios todo esto. Entonces fuimos a Bélgica, entrevistamos a Schumacher, que por cierto, el rollo lo perdí. No tengo un testimonio fiel de la foto con Schumacher. ¿Por? ¿Imbécil? Digo, y todavía hace poquito, oye, Oscarito, porque pues era la, o sea, no era el celular, era el cámara, o sea, Oscarito, el rollo, pues creo que te lo di, ya lo busqué en la cámara, en la casa no lo encontré. O sea, soy un estúpido, pero este, y es algo con lo que no tenía cuidado antes, de tomar fotos, aunque fuera de esas cámaras que revelabas el rollo después. Y luego ya regresamos a México, mejor en el avión de regreso, que además nos mandaron en primera clase. Este, en el avión, pues ahí redacté y puse los insertos de Schumacher, también el presidente de Bacardía Internacional. Ya llegué a Televisa, grabé la nota, sensacional, increíble. O sea, creo que es el mejor viaje que he hecho. Sí, claro. Pero bueno, yo te diría esos personajes, este, y de mis ídolos de la niñez, bueno, Enrique Borja, indiscutiblemente. No, y aparte de que has trabajado hasta con él, ¿no? En algún momento o nunca. Dice que nunca me ha tocado. Pídelo, pídelo. Dile, oye, quiero hacer esa elección un día con Borja, estaría bueno. No, estaría increíble. He hecho un partido de fútbol en mi vida, que fue en la final de los Olímpicos de Barcelona 92. No sé por qué me la pusieron. Yo creo que no había nadie. Beto Murrieta narraba y yo, dice que comentaba. Fue un gran día porque en la tarde fui a las emisiones de las finales de gimnasia rítmica. Y seguro te divertiste mucho, ¿no? Sí. Pero, pero fíjate, fue curioso porque de ahí me llevaron al No Camp, ¿no? La final de los Olímpicos. Pero nada más de estar en el primer tiempo porque para el segundo me fui a Badalona a la final del básquetbol del Dream Team, ¿no? El equipo de Jordan y Magic Johnson, Larry Bird y compañía. Eso ya era lo mío. Pero he hecho un partido de fútbol en mi vida. Pero, pues yo te diría con estos personajes que he tenido la oportunidad de entrevistar. Ahora que mencionas a tantos, muchos periodistas, muchas personas suelen no tomarse fotos por respeto. Y hay veces que sí dices, no, por respeto no voy a tomar una foto. Y hay veces que dices, es ahora o nunca. A mí me encanta la memorabilia. Así ya nada más por chisme mío. ¿Tienes cosas así firmadas? ¿Te gusta también eso o no tanto? Fíjate que no tanto. ¿Es en serio? No, yo. Es la segunda o tercera vez que dices, es en serio. Es que me volvería loco. Es que me volvería loco porque, o sea, ejemplo, ¿no? Yo tal vez no soy tan fan del béisbol, ¿no? Y de pronto me encuentro a, no sé, a cualquiera de los yankees. ¿Cómo se llama el que ahorita acaba de romper los récords? A George. Al juez, ¿no? No, me lo encuentro. ¿Sabes cuántas veces he visto un partido de los yankees? Una a lo mejor, ¿no? Y la mitad de un partido. Pero le pediría que me firmara algo. Ni siquiera sé que se le pide que te firme alguien que es bateador, ¿no? Un vato, una ura, no sé. Una pelota, sí. ¿No? Pero el caso es que eso yo haría. Tú no haces eso. Pues no, amigo. O sea, tengo pelotas firmadas de Fernando Venezuela, de Vinicio Castilla. Este, tengo una de... Me hizo el favor Antonio Valdez de comprar, que es una historia interesante. Pero bueno, de Bob Gibson, que fue un pitcher extraordinario de los Cardenales de San Luis de los sesentas. Este... Que ahorita debe ser invaluable. Eh, pues sí, 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 sí. Este, la verdad es que tiene un valor de coleccionista importante. Este, digo, no es para ser un millonario. No me quedas en el pancoche, pero bueno. Digamos que el valor estimativo es más. Este, no es un jersey, es una playera firmada por Joe Montana. Ajá. Este, una camiseta de la América firmada por Borja y por Carlos Reynoso. Ah, ¿sabes qué? Tengo un autógrafo de Bjorn Borja también. Ok. De Bjorn Borja. Ese es de los, de los top autógrafos que tienes. Sí, 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 sí. Y además lo tenía perdido y lo acabo de encontrar. El típico que estás buscando una cosa y encuentras otra. Entonces fue magnífico. Enrique, ¿es en serio? Ah, bueno, tengo un autógrafo de Hugo Sánchez también. Esos, esos son, esos son muy especiales porque él da tarjetitas. Él da tarjetitas. Sí. No, no, no es como que lo firma así. Claro, claro. Y lo que pasa es que coincidimos en el programa matutino del Mundial del 2002, aquí es el de Corea, en Japón. Entonces se condució por Jorge Berri y yo estaba ahí con él. Y también estaba Hugo Sánchez. Ok. Entonces la verdad es que le hicimos una buena amistad. Tienes de todo un poco y Enrique, te agradezco un montón que hayas venido, que hayas platicado. De verdad es que, te digo, así como tú dijiste, no te vas a acordar porque fue hace 11 años. Más o menos. 11 años más o menos de esa pequeña interacción. Yo me acuerdo perfecto. ¿Cuándo empezaste tú con esto? Yo empecé en el 2007. 2007. Yo fue como el 2009, más o menos. 10. Sí, porque... Sí, sí, de acuerdo. Sacando la edad de Tania, sí, más o menos. Bueno, pues esa interacción, esa pequeña interacción, me acuerdo perfecto porque eres tú. Porque yo sigo los programas de deportes, aunque a lo mejor me haya dedicado más al tema de la comedia. Y hoy en día ya estoy más perfilado en los deportes. Pero bueno, te sigo, te admiro, te agradezco de nuevo el que hayas estado acá, que nos hayas platicado un poco de un montón de historia, que seguramente para platicarlo tendríamos que hacer 25 podcasts, por lo menos. Y espero tenerte después para platicar más adelante de otras cosas. Y un honor tenerte acá. Te agradezco muchísimo. ¿En dónde te podemos seguir? Que sea la red social en donde más estás. Donde más soy es en Twitter. Es en Twitter. Es arroba Enrique Burak. Tengo algunas cosas en Instagram, que también es arroba Enrique Burak. Y el canal que mencionaba hace un momento, con mi hija Tania, con B de Burak. Se llama el programa. Ok, para que vean ahí a Enrique en Twitter, quejarse del béisbol y de la NFL. Enojarse. ¿Te quejas en Twitter o no? ¿O no eres de esos? A veces cuando pongo algunas cosas. Pero es muy divertido porque luego pones algo, la gente te contesta. O luego la gente te contesta o te escribe algo y entonces le contestas. Y me gusta. O sea, necesito estar yo de vena para hacerlo. Claro, claro. Algo que he aprendido es el celular no hay que tomarlo ni cuando estás eufórico ni enojado porque escribes puras pendejadas. Sí, sí, sí. Pero luego ya le respondes a esa gente y muchos se echan para atrás. No, yo no quise decir eso. No, no, no. Yo te admiro. Ah, gracias por contestarme. O luego la gente que me sigue le responde al otro y entonces ya nada más te echas para atrás y ya los veo. Ese tiene mi postura que se pelea por mí. Exacto, exactamente. Bueno, pues te vamos a seguir ahí en Twitter, en el canal de YouTube y en Instagram. Te agradezco muchísimo por estar acá. Recuerden a todos que este podcast sale después de que salga el audio. Primero sale el audio en todas las plataformas de audio y después sale en el canal de YouTube. Les agradezco muchísimo por escucharnos, por vernos. Esto fue Muy Fuera de Lugar. Muchas gracias.